La verdad que sí, era por el tema del camión que se traía alimentos a precios reducidos. La verdad que era una autorización para el uso de espacio público, tanto en un evento que se realizó con anterioridad y otro que se realizó el mismo que se iba a realizar en el día de hoy. Y a veces es la bronca que da que por, bueno, no sé por qué, por mezquindades políticas, hoy no se terminó probando y hoy es la gente que realmente tiene necesidades y no puede, que esto era un elemento al cual se le proporcionaba a la gente alimentos a precios accesibles, hoy no esté. Esto de frente ahí, perdóname, pero yo vi algo de movimiento frente a la Plaza Bolivia. Frente a Plaza Bolivia. ¿Pero ya ha estado en otra oportunidad o no? Exacto, ha estado en otra oportunidad. Siempre se hizo, se autorizó por decreto el uso de espacio público. Y en esta oportunidad se autorizaba primero desde el Departamento Ejecutivo y después venía al Consejo Deliberante para que a Don Orem lo autorizáramos. La verdad que, bueno, había que autorizar una fecha que estuvo con anterioridad, que creo que fue el 21 de agosto, y bueno, en el día de hoy iba a estar nuevamente, iba a venir nuevamente, pero bueno, no se autorizó desde acá, desde el Consejo. ¿Esto quién lo trae, Daniel? Lo trae, mirá, la verdad viene a través de una organización que obviamente coordina con la gente de Unidad Ciudadana. Pero bueno, independientemente de quién lo trae y quién no lo traiga, creo que acá la gente es la que se ve beneficiada o no con este tipo de cuestiones. En este caso, a nuestro entender, se ve más que beneficiada. Y además era una autorización solamente para lo que nosotros estábamos pretendiendo, era justamente darle una autorización hasta este lunes. Y después trabajar en una cuestión de fondo, no sé, de alguna que se había hablado con el resto de los concejales, trabajar algo de fondo para que los comerciantes locales puedan establecer o puedan ofrecer una canasta familiar con precios accesibles para la gente que hoy no la está pasando bien. Bien, saliendo de este punto y ya metiéndonos en otros de la sesión. Bueno, el tema del defensor del pueblo, ¿cómo está eso? ¿Algo se habló? Mirá, en realidad es un expediente que estaba dentro de la comisión de legales. Ese es un punto en el cual el expediente estuvo durante mucho tiempo sin ningún tipo de tratamiento dentro de la comisión y se decidió el pase archivo. Que el pase archivo no significa que mañana se pueda reactivar nuevamente cuando lo levante de alguno de los bloques, ¿no? Pueden pedir el desarchivo y nuevamente empezar a tratarlo. Ahora, ¿y por qué no está instalado? Sí, la verdad que argumentan desde el Ejecutivo en su momento, que era una cuestión presupuestaria, pero bueno, sería interesante trabajar a futuro para que esto se lleve adelante y tengamos un defensor del pueblo en nuestra localidad. Porque, digo, hemos tratado tantas horas sobre el tema de declarar zona fría o no. ¿Estos temas son atinentes al defensor del pueblo? Sí, obviamente. O sea, al no tener nosotros defensor del pueblo a nivel local dependemos directamente del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que es Lorenzino. Que obviamente tienen que articular a través de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, como es la OMIC, pero bueno, hasta el momento no están articulando de la misma manera. Estas designaciones igual vienen a nivel de provincia, ¿no? No, no es una designación que nosotros desde acá la podamos manejar. O sea, vienen las propuestas, hay un concurso, se abre un concurso, pero es la propia provincia los que dictaminan cuál es la persona más idónea para ocupar el cargo. ¿Y el tema juzgado de faltas? El juzgado de faltas está también en stand-by, hoy el juez de faltas que tenemos dentro de nuestra comunidad, así que siendo el intendente, había una intención de, bueno, teníamos entendido que para este año se iba a llevar adelante el juzgado de faltas, o sea, se iba a designar una persona, pero bueno, hasta el momento no lo ha hecho, imagino que debe ser por una cuestión presupuestaria, imagino, ¿no? O sea, pero bueno, a nuestro entender, o sea, es algo necesario y fundamental para el normal funcionamiento del municipio. Bueno, y ya el intendente ya debería haber enviado un listado, una nómina o un candidato para que acá dentro del consejo se... Sí, ya se había hablado una persona incluso. Quizá no tiene la persona, quizá... Se había hablado de una persona, pero ahora la pusieron en otro lugar, así que... Sí, estamos de acuerdo, así que bueno, esperemos que se tomen las medidas necesarias como para poder resolverlo lo antes posible, ¿no? Bien. Daniel, por el otro lado, recién leía, se va a hacer la audiencia pública por el boleto de Montemar el 6 de septiembre, día jueves. Sí, jueves 18 horas, dentro del ámbito del Consejo Deliberante, se va a hacer la audiencia pública a pedido de un incremento de las tarifas de la empresa. ¿Cuánto se iría o cómo es el... Mirá, es relativo. Justamente, mirá, ellos habían planteado un primer aumento de un valor, algo de un 23% de la tarifa para las cinco secciones locales, o sea, residentes, perdón, y después un valor más alto, un porcentaje más alto para la tarifa turista, para las secciones de tarifa turista. Y ahora el día viernes presentaron una nota que obviamente con todos estos aumentos de costos de combustibles, de personal, los números no le van a alcanzar, o sea, esta propuesta que te digo yo del 20 y pico por ciento y el 30 y pico para la parte, para las secciones turistas, fue presentada en el medio de abril en el departamento ejecutivo. Está desactualizado, entonces. Está desactualizado el pedido. Claro. Lo que hicieron desde la empresa justamente es presentar el día viernes por mesa de entrada acá en el Consejo Deliberante una nota pidiendo un nuevo cuadro tarifario que, bueno, que obviamente está expuesto dentro de lo que es la página del Consejo Deliberante y dentro de la página municipal para que cualquier persona que quiera asistir a la audiencia pública o pueda hacer algún tipo de consulta pueda tener la información necesaria para, bueno, para hacer las consultas pertinentes. Bueno. Esto es un paso formal el de la audiencia pública. Después, obviamente, ahí es el paso siguiente, sería que los concejales voten cualquier tipo de incremento si consideran pertinente de... ¿Cuándo sería eso? Porque si se hace el jueves 6, ¿cuándo podría hacerse esta sesión? Mirá, hay una probabilidad de que el día viernes se eleve... hay una sesión ordinaria el día viernes y hay probabilidades de que para el viernes se eleve el proyecto... ¿El viernes 7? Por un proyecto estimado y el viernes 7 y, bueno, obviamente después en sesión muchas veces se modifican los valores o se ajustan, ¿no? Por ahí se sube el proyecto con los valores que la empresa está solicitando, pero bueno, después se verá dentro del recinto a ver si hay consenso o no para llegar adelante. Obviamente agotadas todas las instancias y habiendo escuchado a todos los vecinos dentro de lo que es la audiencia pública, a ver, ¿cuál es el...? Porque, a ver, entendamos que si bien las tarifas para la empresa están subiendo, también están subiendo para el vecino. Claro. Entonces, estamos nosotros en el medio y estamos viendo a ver cuál es la situación más conveniente, ¿no? O sea, porque no hay que dejar nunca de lado de mirar al vecino que con los aumentos tarifarios de la luz, el gas, etcétera, se le está haciendo muy difícil. Daniel, consulta casi personal, porque me gusta ir viendo cómo está conformada la mente de cada uno de nuestros concejales. Entonces, cuando hablamos del módulo famoso, ya lo hemos charlado de esto, pero... Sí. ¿Se toca y por qué el valor del módulo y si estás de acuerdo? Mirá, en realidad es un pedido del departamento ejecutivo. Lo que se hace, se inicia solamente es el procedimiento. O sea, hay un... te cuento, el expediente, vos seguramente lo decís por la sesión del día viernes. Para la sesión del día viernes llegaron los expedientes tanto de presupuesto como de modificación del código tributario, o cálculo de recursos y gastos, y dentro de esos pedidos venía con un pedido de sesión especial. Esas, obviamente, tuvimos que tratarlo en una sesión, que como teníamos sesión ordinaria el día viernes, se trataron estos dos puntos. El hecho de que se hayan tratado y que se haya aprobado la... ¿Cómo se llama? El llamado a mayores contribuyentes, que se inicia todo el proceso, no significa que el aumento esté otorgado ni mucho menos. O sea, esto es todo un proceso en el cual... Te digo, con la experiencia que uno tiene acá dentro del consejo, o sea, el hecho de que el departamento ejecutivo pide un valor del módulo no significa que ese valor del módulo estemos todos de acuerdo en acompañarlo. Acá hay que, como bien decía anteriormente, hay que buscar la mejor alternativa para... O sea, está el ejecutivo que, bueno, que está planteando que no tiene fondos, y del otro lado está el vecino que no tiene... que tampoco le está complicando para pagar a fin de mes. Entonces, creo que hay que... ¿No crees que sería la última herramienta en modificar la de otorgar un valor del módulo? ¿Podrían variarse los valores de las tasas? De las tasas... Y aquellas, perdón, que estén relegadas, actualizarlas en cantidad de módulos. Pero, al variar el valor del módulo, están variando absolutamente toda la base monetaria local. O sea, a mi criterio habría que hacer una modificación del código tributario, pero general. Y trabajar... O sea, hoy estamos, lamentablemente, estamos... O se está castigando a la persona que viene pagando todos sus impuestos al día. O sea, estamos hablando de un 70% de recaudación cuando... O sea, queremos saber qué se está haciendo con ese 30% que no abona. Y quiénes son los que no están abonando. Y se están abotando todas las instancias como para no abonarlo. Pero creo que, independientemente de eso, hay que hacer un abordaje general de todo el código tributario. Trabajarlo y modificarlo para que, justamente, no sea una variable de ajuste el tema de... Bueno, el módulo no sea una variable de ajuste. Mirá, en el año 2010, allá a tiempo, no hace tanto tampoco, porque hace 8 años, Con un presupuesto de 171 millones aprobados, el valor del módulo correspondía a un peso con 84. Se tocó, para variar, en el 2011, un año después, se tocó el valor del módulo y se lo llevó a 2 pesos con 50. No obstante eso, en el 2012, nuevamente se volvió a interpretar de que había que tocar el módulo, Se lo llevó de 2 pesos con 50 a 3 con 40. Sí. No obstante, en el año 2013, tengo quizá una confusión, porque creo que se lo llevó a 4 con 80, Y en el 2014, a 7 con 50. Sí. Se mantuvo en ese guarimo hasta el 2016. Sí. Y en el 2017, ustedes autorizaron 9 con 25 del histórico 1 con 84 del año 2010. O sea... Ahora se está hablando de 12 pesos, con un módulo que podría arribar a 10, 25, o es lo que está... A ver, Raúl, yo te entiendo y para que te aclaro algo... Digo, nada me indica, y por eso te redondeaba, nada me indica de que no se vuelva a tocar el valor del módulo. O sea, lo más probable es que sea un trámite en la reunión con mayores contribuyentes y nuevamente se vuelve a retocar el módulo. Igual, igual te digo que cuando se pidió el 9, 25, o sea, cuando se autoriza el 9 pesos con 25, Nosotros no lo aprobamos, se había pedido un 50% de incremento en la primera etapa, y después un 40%, 37, 40%, y siempre se terminó aprobando menos del valor. Nosotros creo que fue la única vez que aprobamos, dentro de lo que estamos en el partido, la única vez que aceptamos una modificación del módulo fue cuando se modificó de 9, 25 a lo actual, que es 10, 25, que nos parecía algo razonable, tomando una inflación de un 15% anual estimado. Por eso te digo, independientemente de lo que se elevó o de lo que pide el Departamento Ejecutivo, muchas veces después en el debate y en los argumentos que cada bloque y que cada uno de nosotros pueda llegar a expresar, puede o no estar de acuerdo en ese sentido. O sea, si vos me lo preguntás en lo personal, yo no estoy de acuerdo. O sea, independientemente que interpreto que hubo una modificación en todas las tarifas, como pasó con que aumentaron los combustibles, que aumentaron las paritarias, que aumentó la inflación y todo. Eso estoy totalmente de acuerdo, pero la verdad no estoy de acuerdo en que siempre se termine tocando el bolsillo del contribuyente para solucionar un Estado que, hasta la vista o hasta el momento, no me viene mostrando que es eficiente. Claro. Aparte, al tocar el valor del módulo, se está depreciando la moneda local, está generando inflación desde lo micro. Es una forma de generar inflación. Lo mismo que vemos en la pizarra del dólar cuando subió el dólar. ¿Qué significa para el criollo subió el dólar? Suben los precios. O sea, es muy simple. Entonces se hueca al mercado. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Bueno, pero si aumentan las tasas, también genera inflación. Bueno, pero sería más discriminatorio. O sea, sería más lógico, capaz, analizar tasa por tasa, a ver realmente cuál es la que requiere ajuste. Y no cambiar el valor de la moneda porque ajusta automáticamente todo. Daniel, para eso tenés que tener una tasa para cada servicio. Bueno, fijate que nosotros el año pasado quisimos, o sea, lo que se intentó hacer y creo que es directamente dentro de las variaciones que hubo, dar una variación baja con la variación del módulo y después sí modificar lo que es tasa de salud y SICU, que son tasas afectadas y que son afectadas a todo lo que es el sistema de salud y al sistema de seguridad y de cámaras. Sí, lo ideal sería que cada oficina o cada departamento dentro del municipio tuviera su propio presupuesto y tuviera su propia tasa afectada para que no existan este tipo de cuestiones. O sea, teniendo en cuenta todas las variables que hay dando vuelta, como por ejemplo los fondos afectados que se apliquen de la manera que corresponde, que va a generación, estableciendo un presupuesto acorde a la realidad, no un presupuesto por debajo de los valores para que después, una vez obtenidos esos recursos excedentes, después se terminen destinando por readecuaciones presupuestarias a otras. Y lo que pasa es que, por ejemplo, el hospital no alcanza con la tasa de salud, tenés que generar fondos de otros lados, ¿no? Eso es cierto, pero bueno, blanqueemos la situación. Bueno, pero claro, sería una forma real de saber cuánto gasta cada área, ¿no? Exacto. ¿Y cuáles son las que necesitan ajuste y cuáles son las que no? A ver, con lo que pasó y con las denuncias que hubo la semana pasada con respecto al tema de salud, está a las claras que no es eficiente el sistema de salud y que hay recursos calculados en exceso. Entonces, pongamos voluntad política de todos los sectores y establezcamos el número real, no un número inflado, llámalo así, como para que después poder destinar esos fondos. Daniel, a pesar de este momento que estamos invirtiendo, porque te estamos robando tiempo a vos, lo estamos invirtiendo nosotros, a pesar de esta inversión de tiempo que estamos haciendo, la estadística dice que en ocho años lo único que sucedió es variar el valor del módulo. Bueno, también subieron las tasas, no solo el valor del módulo. Es una solución que sea más acondicionada al bolsillo contribuyente, ¿no? Espero que haya un poquito de cordura en cuanto a que se define qué tocar y qué no tocar. Me parece, digo, el valor del módulo debería ser inviolable. ¿En Madriaga puede que esté un peso al módulo? O sea, es que por desconocimiento no he podido lograr todavía la cifra. No tengo el dato exacto, pero te lo averiguo y te lo paso. Bueno, y miraba ahora la estadística esta, y en el año 2010 nuestro módulo valía solamente un peso con ochenta y cuatro. Quizá relegado, y bueno, sí, quizá. Pero, ¿y dónde está la optimización? ¿Dónde está el aporte que hace el Estado en cuanto a ahorrar sobre el gasto público? En vez de pensar solamente como solución, generar más ingresos. Sí, estoy de acuerdo con vos, pienso de la misma manera. Es así, hay que lograr un Estado eficiente, pero muchas veces, o sea, no... Es una cuestión que, bueno, que el Intendente es quien define este tipo de cuestiones. Nosotros, de nuestro lado, podemos aprobar o no aprobar una variación del módulo, como ha pasado en varias oportunidades, pero, bueno, la eficiencia del Estado pasa también por la voluntad política del Departamento Ejecutivo en lograrlo. Bien, Daniel, gracias por estos minutos y recibernos ahí con el móvil, en el bloque. Gracias a ustedes. Dale. Muy amable. Gracias, Daniel. Gracias. Bueno, charlamos con Daniel Bermúdez, concejal de Propin, sobre esta actualidad del Consejo Deliberante, a propósito de lo que había pasado el viernes anterior, la sesión. Sí, claro, digo igual.